Buenos días mi gente, buenas tardes o buenas noches donde estén. Bienvenidos a mi canal, fíjate conmigo. Antes de empezar quiero agradecerle a todas las personas que se suscribieron a mi canal, que me enviaron mensajes de apoyo. Todas esas personas los tengo en mi corazón, me encantó lo que me pusieron. Todo fue muy bonito. Mi nombre es Gualdi y el tema de hoy es... ¿Cómo ligar en Cuba? A ver, antes que todo quiero especificar lo que es ligar en Cuba. Porque uno puede decir ligar como... Tirope, agua, refresco. No. Cuando en Cuba se dice cómo ligar es... ¿Cómo? Buscar un novio, empatarse, buscar pareja. Pero como dice el buen cubano, ¿cómo matar jeba? Antes que todo hay cuatro pasos muy importantes para cómo ligar en Cuba. Paso número uno, ver a lo que te vas a enfrentar. Cuando digo, ver a lo que te vas a enfrentar, es decir, ¿cómo es la mujer cubana? La mujer cubana es diferente a las de todo el mundo. Ellas son un poco... Que cheo. Fresco y decente. Corta la guarda. Recoge la carta que se murió el payaso. Tienes que parar. Diablo, señorita. Cuando tú vayas al tiburón que te vas a enfrentar, va al siguiente paso. Paso número dos, puedes estar en la mejor universidad de Cuba. Puedes ser el hombre más romántico del mundo. Puedes haber visto Titanic 12 veces. Hola, el primer día que te vi, mi corazón se paralizó. Es lo más lindo que he visto de mujer. Lo tiburía de la vida. ¿Y que este traigo en la luna, las estrellas? ¿Cómo voy? ¿Sal conmigo? No. Error. A la mujer cubana hay que entrarle de una manera diferente. Hay que entrarle... Un poco más duraquito. Que bolas, ¿vamos? Me vienes, loco. Tú y yo, afoyarquemos. Tú y tizagostismo. Me vienes, el vivo. A ver, digo el vivo porque frito no puede ser. Aceite no hay. Paso número tres. Tres. Loco, ¿qué salta tus cualidades? Una, saber bailar. El tipo de ritmo, el baile, el casino. No sabes bailar. Bien, tener pinta. Loco, viste bien. Eres talla L, usa 2XL. Ah, si no tienes pinta y quieres hablar como un rebelde grávida. ¿Se que es el enigmático? Sé. ¿Qué haces eso con las mujeres? Tienes un chiste, una carcajada. Ríete con ella. Dile que ella ve, que tú eres el centro, que ella ve, que tú le sacas ahí a una sonrisa. Otro. Tener dinero. Lo mejor del mundo para conquistar a una mujer en Cuba es tener dinero. Metes una semana entera trabajando para hacer bala, dinero y poder salir por ahí. Hacer deporte. Hermano, haces ejercicio. Fue la pelota. Baloncesto. Ponte durito. Si no haces deporte, no tienes carisma, no tienes dinero, no tienes labia, no sabes bailar. Si no tienes nada de eso. Bueno, vas a tener que irte para otro país porque en Cuba se liga así. Paso número 4. Hermano, deja que ella hable. Nunca hables tú más que ella. Pasarían cosas como esto. Oh, si usted ve, yo fui con los amigos burí para allá y nos caímos todos de cabeza ahí. A qué se partió un diente, un brazo. Precí 28 de la madrugada. Esa fiesta, muchachos, yo tomé ahí y cogí un pedo. Dile a mi casa sin tacacillo. Yo mucho más tarde. No, 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 pero eso fue ese día. Eso yo cogí, yo fui burí para allá con las amistades. No, pero yo no te vi. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Error. ¿Ves a la que ella hable? Que hable de su serie, de las uñas, de su primera vez. ¿Qué hable tú? Ajá, ajá. Sí. Correcto. Ajá. De acuerdo contigo. Bueno, mi gente, cuando tengas ya todos esos pasos, puedes conquistar a una mujer cubana. Bueno, mi gente, ya aparte de todas las cosas que dije, el respeto para la mujer cubana. Es una de las mujeres más lindas que hay en el mundo. Son valientes, son trabajadoras, divertidas, independientes. Bueno, yo por ejemplo, yo llevo ya dos años de relación con una muchacha que no la he dado todo. Para mí ha sido dos años muy especiales y ojalá que duremos toda la vida. Lo dije bien, lo dije bien, ya lo dije bien, lo dije bien. Bueno, mi gente, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, dan en el botón suscribirse y denle un like. Activen la campanita de notificaciones en un próximo video. Un abrazo fuerte. Los quiero. Bueno, mi gente, este fue el video de hoy. Bueno, mi gente, este fue el video de hoy. ¡Viva la campanita de notificaciones en un próximo video! ¡Viva la campanita de novia!